Gracias, Paul, que tengas buenas noches. Varias personas heridas durante las protestas y 10 policías retenidos por comunidades indígenas es el saldo de otro día de manifestaciones en provincias de la sierra. Uno de los dirigentes de Pachacútic, Marlon Santi, fue liberado horas después de ser detenido por la policía en Pastaza. William John con la actualización de esta jornada. Los incidentes se agravaron en comunidades rurales cerca del cantón Cayambe. En Pichincha, cientos de indígenas y habitantes de diversas poblaciones se unieron al cierre de carreteras en rechazo a las medidas económicas y piden que el gobierno dé marcha atrás en la eliminación del subsidio a los combustibles. Los manifestantes bloquearon con troncos y montículos de tierra las vías en las afueras de Cayambe. Videoaficionados grabaron a varios heridos en medio de la vía, siendo asistidos por los comuneros. Algunos fueron cargados por ellos, otros denunciaron que fueron impactados por perdigones, disparados por la fuerza pública. Según datos de la Cruz Roja, en esta zona se atendieron a más de 10 personas con golpes y heridas. Mientras que en Otaván, Inbabura, la comunidad retuvo a 10 policías que ejecutaban operativos en esa zona del norte del país. Los rodearon y les advirtieron que no permitirían agresiones contra los manifestantes. Luego los obligaron a caminar junto a ellos, incluso a gritar consignas contra el gobierno. Hasta el momento tengo conocimiento de que se encuentran bien, el personal policial que está coordinando estas actividades ha logrado tener contacto con los dirigentes y con ellos no se encuentran golpeados, no de esa situación. Las manifestaciones se replicaron en Cotopaxi. Cientos de personas armadas con palos golpearon puertas a su paso por la ciudad de La Tacunga, exigiendo la liberación de 20 indígenas detenidos durante las protestas de este jueves. Se encontraron con un grupo de militares y allí tuvieron un diálogo con el gobernador Jorge Miño. Pero que quede claro, que ayer se rompieron semáforos, se rompieron señaléticas, se quemó un tacho. Entonces, a eso tenemos que conversar. Yo exijo, señor gobernador, que tienen que ser liberados nuestros compañeros. Horas después de ser detenido por la policía en Pastaza, Marlon Shanti, coordinador de Pachacútic, fue liberado. Estas decisiones afectan a los 14 millones de ecuatorianos, a los más pobres del país. Y en la costa también persiste el paro de los transportistas, taxistas y camioneros bloquearon vías en Manta, mientras que a esta hora una marcha recorre varias calles del centro de Puerto Viejo.